Sí, bueno, en el día de ayer fuimos convocados por un accidente en principio a las 13.13 que ocurrió en Tucumán y Juan Bautista Alberdi. Aquí se trató de un motociclista al cual había perdido el control. A nuestra ciudad ya se encontraba una ambulancia trabajando con el paciente que presentaba traumatismos de carácter leve y no fue necesario su atención ni su traslado dándole el alta en el lugar. Por la tarde, a las 18.20, en junio al 700, fuimos convocados en una vivienda por un señor de unos 65 años que presentaba ausencia de signos vitales por lo cual concurre una dotación hasta el lugar y efectivamente a la llegada de esta persona no presentaba signos vitales. Por lo tanto, se procedió con el protocolo de RCP, con maniobra de RCP utilizando un desfibrilador externo automático, el cual tenemos en la unidad, trabajando con el paciente conjuntamente con personal médico del CIES, siendo estas maniobras negativas hasta que el médico determinó el fallecimiento de esta persona. A las 19.00, en Roca al 1200, somos convocados por un rejate de personas. Aquí se trataba de una mujer mayor de edad, la cual se encontraba en una cama ortopédica y se había caído y no se podía reincorporar, por lo tanto se procedió a subirla nuevamente hacia la cama. A las 20.00, en Chapuí y Piacenza, ocurrió un accidente entre un automóvil Volkswagen Senda, al cual lo conducía Héctor, de 37 años, que colisiona en una motocicleta Honda Titán, en la cual circulaba Sol, de 22 años. Sol resulta con politraumatismos, quien fue inmovilizada con cocheo cervical y tabla espinal para ser luego trasladada por una ambulancia hacia el hospital. Y al día de hoy, a las 4 de la mañana, en Italia, al 40, somos convocados por un rejate de personas, que se trataba también de una mujer mayor de edad, de 79 años, quien presentaba traumatismos miembro inferiores, se había caído dentro de su domicilio, en la zona del baño, encontrándose sola, por lo cual se procedió a cortar la reja de una ventana para poder ingresar y poder sacar a esta persona. Allí fue evaluado por personal médico, una empresa privada, que luego de la evaluación quedó esta persona en su vivienda. También trabajó personal policial. Matías, recalcar que siempre a disposición de la comunidad, ¿cuáles son los números que pueden comunicarse? Sí, los números para comunicarse con nosotros es el 420-420, o el 100, que es el número nacional que se pueden comunicar con bomberos. A este número, siempre a las 24 horas, por estas cuestiones, ya sea por accidentes, incendios. También en nuestro cartel tenemos el 103, que es lo de defensa civil. Por ejemplo, afortunadamente nosotros ayer no recibimos reportes por la tormenta, por el fuerte viento que hubo, que aquí no afectó, pero otras provincias sí. En este caso, también la guardia, tenemos personas 24 horas, para recibir estas llamadas. Bueno, y también remarcar que no solo ustedes pueden ser solidarios y voluntarios con las personas, sino que también como ciudadanos podemos colaborar con ustedes. Sí, con el cuartel nosotros tenemos socios, o sea, personas que se asocian por una cuota mensual mínima, en la cual aportan estos fondos para el mantenimiento. Ya ves que la cantidad de salidas que registramos diarias es bastante importante, más allá de los subsidios que recibimos a nivel municipal, provincial y nacional, los costos son bastante elevados, que tenemos operativos. Sumado a esto, también tenemos los bonos que son rifas, son contribuciones que no solamente pueden contribuir al mantenimiento del cuartel, sino que al ser una rifa se hacen sorteos de una suma bastante interesante, que esto lo pueden pasar acá por el cuartel, por calle Chacauco, que es donde se encuentra la sede administrativa.